Soy entrenador de Forex y trabajo mi propio capital, soy entrenador en edutrade.com y vivo pues de mi dedicación 100% a la negociación del mercado Forex. Entonces, trabajamos mucho el área de desempeño individual con nuestros traders. Es un tema que hemos venido viendo la necesidad de hablarles a ustedes sobre la importancia de este tema, psicología de trading y su relación con el desempeño individual. ¿Por qué? Porque normalmente los traders nos enfocamos en dominar el análisis técnico. Y entonces dominamos un sistema técnico, dominamos una estrategia técnica, leemos análisis fundamental, todo eso, pero la gran mayoría de los traders no logran vivir de esto. Y entonces la pregunta es, ¿por qué si todos aprenden el mismo análisis técnico, todos aprendimos a interpretar a un nivel Fibonacci, una línea de dependencia, un soporte, una resistencia, leer un gráfico de precios, a poner indicadores, ¿por qué solo el 5% logramos llegar a vivir de esto y el 95% quedan por fuera de la fiesta? Y hay algo muy importante y es que eso está relacionado íntimamente con lo que ya se llama el campo de la psicología del trading y las prácticas de desempeño individual o performing. Ese es el tema del día de hoy. Espero pues que les quede sirviendo lo que vamos a hablar y que sirva como una semilla para que quienes ya tienen un buen sistema pero aún no tienen resultados involucren procesos de mejoramiento del desempeño para que en el proceso de avance en su curva de aprendizaje puedan lograr llegar a tener los resultados tan esperados. Yo les cuento una cosa muy particular. Uno normalmente al inicio de su carrera como trader quiere sacarla del estadio. Cuando digo sacarla del estadio, ese es un término del béisbol para quienes no entienden estos términos. Es un término del béisbol que es los home runs, ¿cierto? La sacan del estadio y le pegan a esa bola y se va la bola por fuera del estadio. Entonces queremos eso. Queremos coger desde el mínimo nivel de compra hasta el máximo nivel donde nos desacamos de nuestra posición, ¿cierto? Ser los poseedores de la fórmula perfecta, ganarnos 100 pips, 200 pips, 1000 pips en una sola operación, lucirnos ante nuestros compañeros, decirle he comprado hace 400 pips, estoy en esa posición hace 12 días y me he ganado pues todo esto. Bueno, en fin, todo ese descrespe. ¿Cuántas veces usted repite ese tipo de operaciones? Todos en algún momento, por conocimiento, por experiencia o por simple suerte, la hemos, como digo yo, hemos hecho home run. Hola Guillermo. Entonces, pero ¿cuántos de ustedes sostienen home run permanentemente? ¿Cierto? Mientras que es más fácil ir haciendo de a poquitos pero permanente y con efectividad. En Edutrade practicamos un trading que es así. Nosotros somos conscientes que este es un negocio para uno hacer dinero y que por lo tanto aquí uno no tiene por qué demostrarle a nadie que es valiente, ni demostrarle a nadie que es el super sabio de los mercados, ni demostrarle a nadie que es el que tiene las operaciones de mayores recorridos. Simplemente uno lo que tiene que hacer en el trading es ganar dinero. Si trabaja a largo plazo, ganar dinero semana a semana, mes a mes. Si trabaja intradiario, ganar dinero todos los días. ¿Cierto? Pero ganar dinero. Yo les cuento, yo tengo un proceso de performing que empecé hace tres años cuando empecé con este tema del mejoramiento del desempeño. Yo soy trader de hace ya varios años, soy trader desde el año 2006. Pero hace tres años empezamos un proceso muy riguroso de mejoramiento del desempeño performing. Y la meta mínima diaria son 10 pips. Entonces, un trader novato que no tiene este tipo de práctica le dice a uno, pero si 10 pips no es nada, ¿cuándo va a conseguir plata usted ganándose 10 pips? Entonces de una se van al otro y se me dicen, ah, no, es que hay que apalancarse. Entonces, efectivamente, pero ¿qué pasa? Si usted es una persona sin pericia, ese apalancamiento por 10 pips o por 100 pips o por 1000 pips, lo va a quebrar. Al lote estándar, al lote de 100k, ¿sí ven? 5k son 5 mil dólares. Lotes de 5 mil dólares. ¿Sí? Donde le cobran 50 centavos de dólar o le pagan 50 centavos de dólar por pips. Entonces, vamos a hablar de todo eso a lo largo de esta hora de conversación juntos. Empecemos entonces. Ya no más introducción. Aló, ¿quién más oye entrecortado? Me dice María Brun que se oye entrecortado. ¿Quién más está oyendo entrecortado? Listo. María, de pronto puede ser que necesites retirarte y volver a entrar. ¿Sí? Cuando se oye entrecortado o se va el audio, uno se retira, vuelve y entra y entonces ya ahí se arregla. Es un problema más bien de tu señal. Listo. Entonces, el contenido del día de hoy vamos a mostrar cómo es la filosofía de formación EduTrade, que vamos mucho más allá del análisis técnico. Por eso nosotros no damos seminario y no quedamos entrenamiento. La psicología del trading y su utilidad en el mejor desempeño del trader es el segundo tema. Y a lo último les hablaré del taller de psicología y mejoramiento del desempeño. Empecemos primero con la formación EduTrade. Este es un monacho que ya muchos de ustedes conocen, ¿cierto? Donde simplemente lo que hacemos es mostrarles que este es un proceso que nadie puede evadir. Es un proceso que nadie, nadie, ningún trader exitoso en la vida ha podido evadir. Nadie ha empezado con ilusión y llegaba a ser maestro en cuestión de un año. Empecemos por ahí. Todos iniciamos acá con la ilusión de ganar dinero en los mercados, en el mercado forest, en el mercado accionario, en el mercado de futuros, en todos los mercados que hay. Empezamos aquí con una ilusión sin conocimiento. Muchos arriesgamos dinero antes de tener entrenamiento y ¿qué fue lo que pasó? Tuvimos pérdidas. Nuestro capital en el tiempo se vino a pique. Luego viene el proceso importante, el cuadro número dos donde dice lucha. Este es el cuadro de las personas que ya sufrimos esta primera parte y decidimos estudiar. Este es el rendimiento típico de la persona que apenas tomó un entrenamiento pero que todavía se está formando. Pierde y gana, inclusive pierde más de lo que gana, pero miren la pendiente tan diferente. O sea, es una persona que está ahí. Esta es una etapa desesperante. ¿Por qué? Porque es una etapa donde uno ya tomó algún entrenamiento, tomó alguno o varios cursos, ensaya cosas, ensaya cosas, pero no avanza. ¿Cuál es la diferencia entre estar en este estado de lucha y en este estado de desempeño donde usted ya gana dinero? La diferencia es que esta persona que estaba y no ganaba dinero acá ha involucrado un proceso de performing, o sea, un proceso de mejoramiento de desempeño en su trading. Se lo ha sumado a ese sistema de negociación que maneja. Y entonces es cuando vincula a eso que por fin su curva de ganancias es al alza, su portafolio cada vez es más grande y ya tiene rentabilidades de utilidades. ¿Por qué? Porque usted detecta áreas en las que tiene que haber desempeño por sus fortalezas para hacerse mucho más fuerte y áreas de desempeño por sus errores para eliminarlos. Cuando logra hacer estas dos cosas, entonces ya es un trabajo paso a paso que nos lleva a que la curva de rendimientos por fin sea lo que todos soñamos, que es una curva donde nuestro portafolio crece. Para llegar aquí tuvo que haberse sometido a negociar bajito. Era lo que yo les decía, negociar desde 5K a 10K, algo muy pequeño, que usted pueda tener harto chance de equivocarse mientras se entrena. Cuando ya se entrenó, le vincula el mejoramiento del desempeño y eso es lo que lo lleva a esta curva. ¿Esta curva de la maestría es qué? La curva de la persona que ya tiene experiencia de años en esta etapa. Se identifica con el cuadrante 1, tiene dos opciones, formarse para entrar aquí e iniciar la lucha o seguir jugando, ¿cierto? Lo cual pues obviamente es una pérdida de tiempo. Si usted se siente que está aquí, tiene entonces que vincular mejoramiento de desempeño bajo la premisa de que tiene un sistema de negociación efectivo, ¿cierto? Ya se sabe que su sistema de negociación es efectivo y ahí es que mejora el desempeño para poder llegar aquí. Si ya es una persona que gana dinero, revise si lo hace con regularidad, si mes a mes, trimestre a trimestre está ganando, si no debe entonces vincular este tipo de prácticas. No creo que haya aquí entre nosotros personas, entre ustedes los asistentes en este nivel, porque este nivel es en el que digamos hemos llegado allá con los años de trabajar este tema, ¿cierto? Entonces, normalmente la persona que está en este nivel, pues no asistimos digamos a un webinar sobre formación básica, ¿cierto? Más bien digamos que estamos bregando a darles el mensaje a ustedes que se formen para que puedan llegar y unirse a este club, ¿cierto? El punto crítico es pasar, si está aquí, pasar aquí y si está aquí, pasar acá. O sea, si está en la lucha, llegar al desempeño. Ese es el punto crítico. El resto lo hará el tiempo y la disciplina. Lo que no pueden pretender es que si están en la ilusión o en la lucha, llegar a la maestría así por atajos. No hay atajos. Este es un proceso muy lógico que hemos esquematizado de esa manera para que ustedes entiendan que el proceso de desarrollo como trader no es aprender una estrategia y ponerla y decir, no, eso me da porcentaje sí, tanto porcentaje no, hay mucho más involucrado. ¿Qué tipos de personas ingresan en el trading? En el trading encontramos tres tipos de personas. Curiosos. Los curiosos viven en la etapa de la ilusión, sueñan con millonadas de euros, millonadas de dólares, 100% formación gratuita, mucha dedicación demo y cero performing o desempeño. Estas son personas que están curioseando, que están detrás de la olla de monedas de oro. Víctor, me pregunta Víctor Cárdenas que qué recomiendo para pasar de lucha a desempeño. Los voy a llevar a lo largo de toda la charla a responderse a esa pregunta. ¿Sí? El objetivo de esta charla es responder esa pregunta. Pero se lo voy a resumir en dos elementos. Tener un sistema de negociación confiable. Confiable es que se sepa que es un sistema ganador. ¿Y por qué se sabe que es un sistema ganador? Porque la persona que se lo enseñó a uno es ganadora. ¿Sí? De ahí el peligro de uno operar con artículos gratuitos de Internet. Normalmente lo que está gratuito en Internet, pues son indicios, son artículos, pero no son sistemas efectivos probados de negociación. Son teorías puestas ahí para uno poner a prueba. Entonces, primero eso, Víctor y compañeros asistentes. Tener un sistema de negociación confiable. Dos, vincular el mejoramiento del desempeño individual. Cuando se vinculan esos dos ingredientes, puedes pasar de la lucha al desempeño. De lo contrario, no hay manera. Si solo dominas lo técnico, no hay manera. Si manejas muy bien los procesos de performing, pero tu sistema no es confiable, tampoco hay manera. Tienen que darse esos dos ingredientes. Sigamos pues adelante. De los curiosos están los principiantes. ¿Quién es un principiante? Una persona ya con formación básica, ya está en la etapa de lucha. Tiene algo de dedicación real, pues todavía no lo tiene como una profesión. Está ahí probando, está ensayando lo que estudió. Y todavía no le ha vinculado performing. Es la persona, muchos de ustedes pueden estar aquí en esta situación. Entonces, si nadie les había hecho ese llamado, háganme caso. Vinculen procesos de mejoramiento del desempeño desde hoy en su training y algo tiene que cambiar. El mejoramiento del desempeño tiene algo muy valioso y es que le permite a uno detectar si el sistema con el que trabaja sirve o no. Eso es la otra ventaja de vincularlo. El consejo es, entrénense con alguien que sepan que vive del mercado. ¿Cierto? Que vive del mercado, de los PICS. Nosotros, por ejemplo, nos ponemos día a día a prueba con nuestros estudiantes en tiempo real delante de ellos operando los mercados. Nunca tendrán una llamada a nuestros alumnos a decirles, vean, nosotros compramos anoche esta subida o vendimos anoche esta caída. Es en tiempo real que lo hacemos con ellos. No me disculpan que me sirvió un vasito de agua. Bueno, continuamos. Profesionales. Finalmente, después de los principiantes, estamos los profesionales. ¿Quién es un profesional en el trading? Una persona que tiene no solo formación básica, sino también avanzada. Dos, es una persona que ya tiene dedicación y trabajo duro en este campo. Y tres, es una persona que ha vinculado el performing, o sea, el mejoramiento del desempeño. Mejor dicho, el profesional es una persona que ya tiene esta actividad en serio. Ya no está probando, ya no está aventureando, ya no está soñando. Y ya no está ensayando. Es una persona que ya pasó la etapa de la ilusión, la etapa de la luz. Y está o en la etapa del desempeño o en la etapa de la maestría. ¿Cierto? Esto es independiente del sistema técnico. ¿Por qué es independiente del sistema técnico? Porque está relacionado con el individuo. Con la concepción y la manera como el individuo comprende y actúa frente a los temas que tienen que ver con dinero. Como ustedes saben, el trading involucra el dinero en tiempo real y se cobra o se paga al contado. Se cobra el contado cuando hacemos buenas operaciones, queda en nuestra cuenta esa plata. Pero cuando hacemos malas operaciones, entonces ese dinero sale de nuestras cuentas hacia las manos de alguien en el mercado. Entonces vamos a abordar los temas de la psicología del trading desde la óptica del mejoramiento del desempeño. José Dejaro me pregunta que si es tan importante el factor psicológico. Los traders con sistemas automáticos tienen una ventaja comparativa. Yo le voy a hablar un poquito sobre ese tema de los sistemas automáticos. El tema de los sistemas automáticos tiene mucho, mucho de dónde cortar, pero hay algo clave. Los grandes capitales del mundo, los grandes movimientos, las masas de dinero titánicas, las mueven sistemas automatizados o robots que llamamos. Pero no son precisamente los sistemas automáticos del retail trader, o sea, el trader pequeño. Son sistemas automáticos de grandes empresas. Empresas como JP Morgan, como Citi, como VF. Son empresas muy grandes que tienen departamentos, departamentos de matemáticos, estadísticos, económicos, de económetros. Como se le dice a la gente que sabe la econometría, economistas, que están sacando algoritmos permanentemente. Entonces ellos llegan, toman unas mediciones, unas proyecciones, tienen todos sus modelos y sacan un algoritmo que le dice a esa gran empresa de inversión, vea, este algoritmo puede funcionar durante más o menos tres meses, cuatro meses. Ellos tienen sus proyecciones y sus maneras de calcular eso. Utilizan ese algoritmo y ganan dinero durante el periodo para el cual estaba diseñado. Pero mientras ese periodo sucede, el mismo departamento que tiene toda esa información privilegiada que ustedes no tienen y que yo no tengo, está diseñando el siguiente algoritmo. Y en esa se la pasan y por eso es que los grandes capitales los mueven algoritmos. Muy diferente de los sistemitas de trading automatizados que hay por ahí, que puedo yo ponerme con saber programación, coger mi sistema de negociación, darlo en instrucciones de programador, volverlo un sistema automatizado y ponerlo ahí a que juegue. ¿Por qué? ¿Y por qué digo que juegue? Porque una cosa es hacer trading y otra cosa es jugar. Estos son sistemas que no fueron hechos con información privilegiada y que por lo tanto no tienen el grado de predictibilidad y de efectividad que pueden tener los de estas empresas. Y estas empresas no se la pasan perfeccionando estos algoritmos, los eliminan y hacen otro. Y muchas veces no solo no los eliminan sino que los venden al público cuando ya no sirven y ellos tienen el nuevo. Entonces mucho cuidado con eso. Los sistemitas que hay automatizados por ahí realmente no es que garanticen que usted va a ganar dinero. ¿Sí? Exactamente. Y esos algoritmos normalmente funcionan un tiempo apenas les cambia el sistema, el ambiente de mercado, dejan de servir y lo que le dieron se lo quitan. Entonces, pues, si ve, usted no tiene un departamento de genios haciendo cálculos y diseñando y no que está trabajando con las uñas. Entonces, no. Para el Retain Trader no es bueno. Yo tuve esa experiencia. Créanme que en mis inicios como Trader fue una de las alternativas que usé. Y claro, en el broker con el que tenía mi cuenta me ofrecieron eso y me mostraban, sí, 40% de rendimientos mensuales. Y yo, miércoles, 40% de rendimientos. Puse mi dinero en esto y claro, pues, eso era un algoritmo que ellos ya habían usado. Y entonces ya lo... Entonces le darían a uno 100, 200, 200, 250 operaciones en el día y usted terminaba ganándose 5, 6 pip o perdiendo. ¿Sí? Y empezó no solo a estar empatado sino a perder y a perder y a perder y a perder y eso sí, pague spread, pague spread y pague spread. Entonces yo, como lo asumí, tenía un sistema automatizado que no me daba dinero, pero como operaba y operaba y operaba y operaba, pues le generaba mucho dinero, era el broker. Entonces, ojo con eso, ojo con eso. Entonces, ahí sí aplica mucho que eso también no dan tanto los... Quiero hacer esta claridad, no es que sean malos. Sí funcionan. Sí funcionan cuando son los algoritmos de departamentos con expertos que los diseñan y que tienen todas unas características de tiempo y de funcionamiento y que manejan unos volúmenes gigantescos. Pero créanme, la gran mayoría de los software automatizados que hay por ahí no son más que simples instrucciones de alguien con conocimientos de programación que se lo inventó basado en un análisis técnico básico, lo arma, se lo ponen a usted, le hacen un backtest y se lo ponen aquí, le abre y le cierre. Pero realmente ese tipo de automatizado no funciona. Ahora, si yo fuera un retail trader como ustedes y como yo, pues yo soy un retail trader, quiero decir. Pero si yo fuera un retail trader que creo un sistema automatizado que genera y genera y genera dinero, yo ni siquiera lo vendería. Ni siquiera. O sea, no solo no lo regalaría, sino que tampoco lo vendería. Y a ustedes no solo se los regalan, no solo se los venden barato, sino que también se los regalan. Empecemos por eso. Muchos millones de dólares gastan estas entidades en hacer sus algoritmos. Y son algoritmos que pueden durar un trimestre. Sí, depende. Ellos tienen unas maneras muy profundas y tienen información privilegiada. Nosotros, los retail traders, les voy a poner los pies en la tierra de una vez. Los retail traders no tenemos sino la opción de seguir las huellas del mercado. Nunca tendremos la información privilegiada. ¿Por qué? Porque nosotros no somos los capitanes de este barco que se llama el mercado forex. Entonces, no tenemos el poder para mover el precio o para ponernos de acuerdo entre dos o tres de nosotros y decir, vamos a llevar el euro a tal zona. No tenemos cómo. ¿Cuál es la alternativa que queda? Leer las huellas del mercado en los gráficos de precio y operar en consecuencia. Bueno, hay muchos usos para la psicología del trading como la teoría, la terapia, etc. En EduTrade usamos conceptos y herramientas de psicología del trading con visión de mejoramiento del desempeño. Y esto lo hacemos a través de coaching dirigido y autodirigido. El dirigido son clientes que después de tener un proceso de desarrollo nos buscan, nos dicen, quiero ya avanzar al cuadro número cuatro. Entonces, hacemos ese proceso de coaching. El auto-coaching son personas que se forman y tienen las prácticas de mejoramiento de desempeño y hacen su propio proceso solos dirigidos por sí mismos. En el coaching dirigido se trabaja con alumnos avanzados para ayudarle a alcanzar altos niveles de desempeño o performance. Se trabaja de manera personalizada nuestro servicio de coaching. El auto-dirigido lo trabaja un alumno en cualquier etapa del ciclo de aprendizaje. Ahí no tiene que ser experimentado. Mientras que en el coaching yo no recibo sino a alumnos avanzados. En el coaching autodirigido, pues como se lo hace usted mismo, nosotros lo que hacemos es darle la herramienta y usted lo puede hacer así este desde la etapa de ilusión. ¿Cuál es la diferencia? El coaching autodirigido requiere cien mil veces más disciplina que el dirigido. Porque aquí la persona siente como el compromiso de ir a verse con su coach y que sabe que se va a ganar su regaño si no hizo las cosas. Mientras que aquí pues depende de sí mismo, entonces si se relaja pues no hizo nada. Pero si lo hace bien, como lo dice yo, avanza de la ilusión a la lucha, de la lucha en desempeño y nos llega a la maestría. Este trader puede o no tener un sistema de negociación objetivo. Que no tiene rutinas ni reglas claras en premercado, mercado y posmercado. Normalmente la mayoría de los traders cuando estamos en la etapa de ilusión y en la de lucha solo trabajamos el mercado. Y de pronto medio trabajamos posmercado. Pero el descuento, el más importante es el premercado. ¿A qué llamamos premercado? A las actividades que usted hace antes de operar. Y la gran mayoría, el 95% de gente que no gana dinero en el mercado, no tienen rutinas premercado. Nula medición y seguimiento, inexistencia de metas ni prácticas de mejoramiento de desempeño. Ahora hay otra cosa con las metas. En esta fase la persona define metas es en dinero. Quiero ganarme 500 euros al día. Quiero ganarme 2000 euros al día. Así no es. Las metas en estas fases iniciales son cuáles. Voy a mejorar tal cosa, voy a eliminar tal error, tal cosa, tal... Por ejemplo, si usted es una persona que tiene entradas efectivas al mercado, tiene una fortaleza en detectar buenas entradas, una meta suya será hacerlo cada vez mejor. ¿Cierto? El mejoramiento del desempeño no solo es eliminar errores. El mejoramiento del desempeño también es sacarlo mejor de sí mismo y llevarlo a un nivel émite. ¿Cierto? Si usted es una persona fría, tranquila, pues va a mejorar esa cualidad en términos de la gerencia de sus posiciones, por ejemplo. ¿Cuál es el trader después del proceso de performing? O cuando ya inicia el proceso de performing. Tiene reglas claras y precisas. Y no solo las tiene, sino que las respeta y las ejecuta. Tiene un sistema de negociación objetivo y confiable. Miren que estas dos son no negociables. Si ustedes quieren llegar a los niveles desempeño y maestría, tienen que definir reglas claras y precisas, para lo cual requieren un sistema de negociación objetivo, confiable. ¿Sí? Permanentemente tienen que hacer performing, o sea, revisión de errores, mejoramiento de cualidades, definición de áreas de desempeño para trabajo en la semana. Y en la medida que uno va acumulando ese trabajo, los resultados se van viendo, van mejorando sus entradas, su gerencia. Por lo tanto, se van viendo los resultados y es ahí cuando usted puede tomar la decisión de subir el tamaño del lote de operación. Y como ya tiene un aclimatamiento psicológico, mental, al tamaño de operación anterior, si no hace una cosa descabellada, como pasar de, por decir algo, el lote de 10 mil dólares al lote de 100 mil, es muy probable que pueda seguir adelante. Pero si usted logra, por ejemplo, de 10 mil sube a 20 mil, el cambio no fue muy brusco y usted, si viene haciendo bien las cosas, no tiene por qué frenarse ahí. Sigue haciendo bien las cosas en 20 mil, sube a 30 mil. Sigue bien, sube a 50. Y cuando menos piense en tres brincos más, 50, 70, 100, los lotes estándar. Y sigue un proceso. Entonces, lo que no deben hacer es subir tamaños de lote. Por ejemplo, una persona que empieza el lote es de 5 mil, no subirse a lotes de 200 mil. Pues que ortega, no, yo ya domino esto, ahora sí. Todo hay que hacerlo paso a paso. En la persona que trabaja el performing, tiene logro y planteamiento de metas permanente, hace medición y seguimiento, realiza terapias, terapias de psicología del trading, para corregir errores y mejorar cualidades. Y avanza paso a paso. Ricardo Arenasa, ¿qué áreas de desempeño son las importantes? No solo sirve la medición de resultados en PIBs o en dinero. Entonces, mira, las áreas de desempeño, realmente esa es la gran verdad. La gran verdad suya como trader es cuánto dinero ganó esta semana, o este día, o este mes. ¿Cierto? Esa es la última respuesta que... Porque yo les puedo hablar todo esto. Si mi portafolio no sube, pues esto no es más que un cuento. ¿Cierto? Pero, entonces, esa es la respuesta final, pero no es sobre la que tienes que trabajar. Es como, les voy a hacer un símil con un piloto de Fórmula 1. Un piloto de Fórmula 1 no trabaja en ganarse, decir, quiere que su máquina es lo mejor para poder ganarse el premio, pero este piloto está enfocado en otra cosa durante la carrera. Él no está enfocado en, y voy a correr, y voy a ganar, y les voy a pasar a todos. Él no está pensando esas cosas. Ese piloto en que está enfocado durante la carrera está mirando los medidores, los sonidos, tiene un plan de trabajo en esta recta aceleró a tanto, desde tal zona voy poniendo el freno para coger esta otra curva a tantos kilómetros por hora, por el recorrido trazado, por el... La persona que sí me entiende, su equipo está pendiente de que los alerones, que las llantas, todo lo que incluye. Entonces, si esta persona está bien enfocada y tiene el mejor equipo, que el equipo equivale, en este carro hablamos del equipo y el carro, son el símil de qué, del sistema de negociación. Entonces, si usted tiene un mal carro, su sistema de negociación no le va a ganar carreras. Se puede que las termine. Pero si usted tiene un buen carro, es muy probable que si hace bien su trabajo, está enfocado en lo que tiene que estar enfocado, se va a ganar esas copas. O sea, el dinero se va a ver en su portafolio. Me pregunta José Jaro, ¿qué opina un trader que ejecuta su operatoria cumpliendo con disciplina su plan, pero para evitar sentir dolor emocional, decide no conocer el resultado de una operación diaria? Pero si va observando su desempeño en semanal o en mensual. Depende del trading plan. Si es una persona que trabaja intradía, tiene que mirar la operación diaria. Si es una persona que trabaja a largo plazo, pues no es necesario. Sí, depende del trading plan, José Jaro. Bueno, recuerden esta última frase, avanza paso a paso. Bueno, entonces decimos que el coaching dirigido se trabaja en alumnos avanzados que ya tienen una historia a los puntos de partida para mejorarlo. El coaching autodirigido lo puede trabajar cualquiera de ustedes. Con harto esfuerzo y dedicación, logra resultados asombrosos. Ambos son igualmente exigentes y fructíferos si se trabajan con seriedad. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Un esfuerzo sostenido de cambio y tiene que ser sostenido. No es como la gente que hace dietas una semana para bajar de peso, bajan de peso y a la siguiente semana comen el doble de lo que dejaron de comer en la dieta. El esfuerzo debe ser sostenido. ¿Para qué? Para eliminar paradigmas, para cambiar hábitos, hábitos malos de prácticas, malos de análisis, malos de toma de decisiones, malos hábitos de gerencia. Todo eso cambiarlo de manera que los lleve a ser rentables. ¿Hacia qué? Hacia buenas prácticas y hacia hábitos apropiados. ¿Cómo hacemos eso? Entonces ahora sí vamos a ver el cómo, en el detalle, tomen apuntes, para que vayan vinculando estas cosas en su trabajo. Todo inicia en el proceso y la práctica del cambio. Primero, hay que mantener un esfuerzo de cambio. Si usted no está ganando dinero con el trading es porque tiene que cambiar algo. ¿Sí o no? Si usted pasan los días y las semanas y los meses y no está ganando dinero, algo está haciendo mal. ¿Cierto? Hay algo que no funciona porque aquí ya vemos quienes ganamos dinero y, pues, si hay quien gana y usted no está ganando es porque algo pasa. Si todo mundo perdiera el dinero sería otro descuento. Pero si hay quien gana y usted no tiene ganancias, algo está haciendo mal. ¿Cierto? Pregúntese cada que pierda, si usted compró y el precio se devolvió inmediatamente a la baja, pregúntese por qué no vendió. ¿Cierto? ¿Por qué no hizo una venta en corto? Si hizo una venta en corto y el precio inmediatamente arrancó a subir, pues pregúntese por qué en vez de estar comprando usted estaba vendiendo. Si el mercado lo único que hace es subir, bajar o estar lateral. Entonces, el que hace las cosas mal es... Disciplina. La disciplina es clave para poder trabajar el performance. Si la persona no tiene disciplina, esto es un cuento. Introducir el uso de trading journal. ¿Sí? De un diario de trading es súper importante en las áreas de desempeño, en el mejoramiento de sus cualidades, en la eliminación de errores. Todo depende del trabajo que usted haga con su trading journal. Ajá. Sí, José, dejar el comentario que haces es válido. Entonces, finalmente uno, pues por eso te decía, eso depende del trading plan. Entonces, depende. Generar reglas y cumplirlas. Reglas de trabajo, reglas de análisis, reglas de toma de datos, reglas de operación, reglas de gerencia, reglas de salida, reglas de tamaño de lotes, revisión de performance para el avance en lotes. Depende, José, dejar, dice que el día que se pierde se siente dolor. Eso depende. Cuando tú ya estás en la etapa de desempeño, un día perdedor ya no te duele porque es que ya un día perdedor en esa etapa realmente no es por descuido, por codicia, son cosas del mercado. Entonces, tú ya no estás teniendo catástrofe. Esos dolores se sienten es en la fase 1 y en la fase 2, en la ilusión y en la lucha. Yo a veces tengo días perdedores y no quedo aburrido porque yo sé que a la final de la semana yo quedo positivo toda la semana. Ya llevo más de año y medio siendo positivo todas las semanas, tres años siendo rentable. Soy operador de Forex y operador de GAPS en acciones norteamericanas. Operó ambos, operaciones de acciones norteamericanas, los eventos llamados GAPS y operador de monedas. Bueno, deben tener en su trading journal análisis de pensamientos, emociones y comportamientos propios. O sea, tienen que conocerse para formular metas que puedan alcanzar y que deben ser graduales. Áreas de desempeño, fortalezas y debilidades. Lo que yo les decía, una de las metas es ir subiendo de lote, pero debe ser algo gradual. Usted no puede pasar de un lote de 10 mil dólares a uno de 100 mil, o uno de 100 mil a uno de millón. De 15 a 20 o de 100 a 200. Sí, suave, despacio. Si por ejemplo, si por ejemplo es una persona que maneja cuatro o cinco señales de entrada al mercado, la meta debe ser ir dominando de a una, no dominar las cinco. José Jaro pregunta que si hay traders que meten lotes de un millón y más. Y más, claro. Usted como trader en el mercado Forex lo aceptan hasta con lotes de 50 millones. No sé si haya brokers que acepten más que con el que yo trabajo, me dejan hasta 50 millones de dólares. No te asustes, para allá vas, José. Para allá vas. Un buen proceso de performing y vas paso a paso. Vea, yo tengo un proceso de avance de lote bimestral, que yo no me gasto a vano. Lo cual quiere decir que yo subo seis lotes en el año. ¿Sí? Cinco, porque realmente este es un negocio de 11 meses. Cinco lotes en el año. Usted haga una escala de avance en lotes y haga, y mire 10, el tamaño de 10 lotes y verá. Y verá dónde llega. Gestión monetaria es que lo que hay para ganar sea mayor que lo que uno arriesga, uno. Y dos, que haya posibilidad de movimiento. Bueno, son muchas cosas. ¿Sí? Son muchas cosas que hay en la gestión monetaria. Es poco hablar de eso ahora. Debe haber cumplimiento de metas. Debe haber cumplimiento de metas. ¿Sí? Si usted pone metas inalcanzables, no las puede cumplir. Entonces, se va a frustrar. Pero si, por ejemplo, usted, por decir algo a alguno de los compañeros que está aquí con nosotros y que es de nuestros alumnos, esta semana me decía, mi meta es mejorar el trabajo con patrón de compra y patrón de venta. Entonces, él está enfocado esta semana solo en esos dos patrones de un montón que manejamos en el trade. Y entonces, al final de la semana, miraremos si cumplió esa meta o si requiere más trabajo la cliente. Debe tener relaciones para el cambio. ¿Qué son relaciones para el cambio? Las relaciones que usted tiene con otras personas que trabajan en eso. Y debe estar enfocado. Ahora vamos al conocimiento del estrés y el distrés. El estrés es positivo, el distrés es negativo. Esta es la distorsión de la realidad. El estrés no. El estrés como lo conocemos, sí pues, el estrés de... O sea, el estrés que normalmente la sociedad conocemos es el real, el distrés. O sea, que es el que nos enferma, el que nos hace hacer mal las cosas. El estrés bien manejado es positivo. Es como el estrés de cuando usted siente un susto y sale corriendo. Es un estrés que le salva la vida. ¿Qué causa el distrés que interfiere con mis decisiones? Si me estoy sintiendo nervioso, si no tengo disciplina. Este sí que es clave, presión por resultados. Si usted es una persona que están presionando por resultados, es decir, todavía no tiene un sistema confiable, no tiene performance, no tiene plan de trading, no tiene rutina premercado, mercado, postmercado. Pero quiere ganarse mil euros al día o doscientos o cien. Y no tiene un sistema, pues, eso es un frustradero miedo porque se está presionando por algo para lo que no está capacitado. Mantener el journal psicológico para detectar las áreas en las que debe trabajar. Debe tener muy claro cuándo descansar. En Forex pasa mucho que la gente quiere estarse 18 y 20 horas pegados de una pantalla. Yo hago dinero todos los días estando seis horas nomás. Seis horas. Y todos los días hago dinero. Ansiedad por el desempeño, ¿sí? Es el camino a la tierra. Mantener el bienestar psicológico para mejorar el desempeño del trader. Todo esto son cosas que ustedes deben trabajar cuando vinculan el mejoramiento del desempeño en su trabajo. Habíamos dicho que hay que estar dirigidos por reglas claras y precisas. Ve, sí oído de Yuri Rabaz. Muy buen trader. Trabajando metas. Debe trabajar con metas. Es importante sentirse bien. Que usted tenga el cuerpo, sus emociones y sus pensamientos en paz, en buen estado. Debe tener, ojalá, una buena dieta, buen ejercicio, un buen entorno. Lo que llamamos entrar en la zona, o sea, el máximo de concentración, el máximo de poco. Trabajar con energía, no con miedo ni con pereza, sino energía. Sentir el entusiasmo de trabajar. Hay unos ejercicios de psicología del trading que manejamos con nuestros alumnos de juegos cerebrales. Orientados a ganar tiempo en el entrenamiento. Uno de las grandes mentiras que nos echan en los mercados es que hágale con una demo. La demo no sirve sino para saber manejar el software. La demo no sirve para nada. Todos hemos duplicado demos. Pero cuando ya se habla detrás de dinero de verdad, todo cambia. Simplemente porque hay emociones involucradas. La demo no sirve. La demo es para dominar el manejo de una plataforma. Con estos juegos cerebrales lo que hacemos es entrenamientos que se pueden llevar un año a hacerlos en cuestión de semanas con este tipo de juegos. Y tenemos ejercicios para cultivar confianza. Que son muy importantes porque son ejercicios en los cuales creamos confianza en el sistema de negociación. El coaching y el auto coaching. Propio monitoreo del trading journal donde tenemos todos los temas actitudinales, emocionales, de comportamiento a lo largo de la jornada. Para poderlos monitorear y detectar que hay que cambiar, que hay que mejorar y que hay que eliminar. Hay que reconocer los patrones de comportamiento, actitud y pensamiento que se vislumbren en lo que escribimos en el trading journal para trabajar sobre ellos. Hay patrones que los traemos desde nuestra infancia y los descubre uno en esto. Establecer metas alcanzables en las áreas identificadas donde debe trabajar su desempeño. Su foco debe ser solucionar problemas, no aumentarlos. Debe romper con el pasado o el presente. Si usted descubre en su mejoramiento del desempeño que su sistema de trading no sirve, elimínelo y busque algo o alguien que sea confiable. Veo que José Jaro trabaja con el señor o señora. No tengo... Con Yuri Rabasa. Sé que es una persona reconocida y de buen desempeño. O sea, hay que trabajar con gente confiable. Nosotros en EduTrade todos somos traders en ejercicio. Y los alumnos que trabajan con nosotros también están muy contentos. Porque es que nos ven en la acción día a día, ¿cierto? Nosotros no les echamos cuentos. Listo. La consistencia se construye, pero eso es claro. José Jaro y para los demás. Seleccionen muy bien con quién se van a entrenar. No se entrenen con artículos gratuitos. Los artículos gratuitos son para uno tener una cultura general. Pero ya cuando se trata de entrenamiento vamos mucho más allá. La consistencia se construye con reglas. Hay que tener en cuenta lo que les decía ahora, el uso de ejercicios de imaginación para mejorar el performance. Claudio Ibarrola me pregunta, ¿un broker para Forex? Le recomiendo este. Y de una vez les digo, no tengo nada. Es el broker mío. Es con el que yo trabajo y nunca he tenido problemas. Pero les digo, no es que me paguen comisión por recomendable. Es con el que yo trabajo y es muy cumplido, es muy buena ejecución, muy buenos sprints. Pues no me muevo de ahí, por eso lo recomiendo. Interactive Brokers me han dicho que es bueno. Me han dicho que es bueno. No lo conozco. Fxcm.co.uk, muy bueno. Esquemas de trabajo psicodinámico. Los esquemas de trabajo psicodinámico son para, ya les dije, Fxcm. Fxcm es muy buen broker. O Trade Station también, pero Trade Station es norteamericano. El eslabón que une problemas presentes con su pasado, aquí tenemos las terapias psicodinámicas. Las trabajamos muy a profundidad en nuestro taller de performing. ¿Para qué? Para encontrar patrones repetitivos, detectar las emociones que influyen en esos patrones repetitivos de comportamiento, pensamiento y acción. Y esas técnicas nos ayudan a tomar distancia de estos patrones problema que detectamos. Es todo un trabajo. Es todo un trabajo. Miren que no es jugando. Miren la cantidad de elementos que hemos involucrado. Y pues no, que se involucran en este trabajo de mejoramiento del desempeño. Esto no me lo inventé yo. Estoy mostrándoles lo que se hace y esto, créanme, esto no se aplica solamente. Solo en trading. Esto lo aplican, por ejemplo, mucho los deportistas. Los deportistas son performers. Los deportistas de alto nivel trabajan todo esto. Cambian la palabra trading por la palabra deporte. Y verán que aplica perfectamente. Entonces, si ustedes quieren ser buenos traders, tienen que ser performers. Tienen que concienciarse que el trading es una actividad de alto nivel. El trading no es una aventura, no es un distractor, ni es un juego. Es una actividad de alto nivel y por eso la gran mayoría perecen en esto, porque no son conscientes. Sáquenle provecho al trading journal. A esto, vean, yo llevo tres años en mejoramiento del desempeño. Me dio mucho trabajo los primeros dos meses. Me daba pereza. Hoy día, que estoy en la gloria, que gano muy buen dinero, que trabajo con un tamaño de lote grande y todos los días yo trabajo mi trading journal, tomo mis notas, los reviso y sigo adelante. Creo que eso devuelve un hábito. Al principio es complicado, es aburrido. No les voy a decir porque entonces me hagan cuenta. Pero créanme que hace mucho rato pasé por el tamaño del lote estándar. El lote estándar es el lote de 100 mil dólares. Hace mucho rato pasamos por ahí. No les voy a decir el... No, no, porque me hacen las cuentas de... Conténtense con saber que trabajo con lotes de profesional hace mucho rato. Y subiendo. Preocúpense por sus tamaños de lotes, pero no con el que tienen hoy, ni con el que sueñan llegar a tener. Preocúpense por tener una escala de avance en lotes y respétenla. Y que sea una escala gradual de brincos pequeños. Yo trabajo diario e intradiario. Trabajo ambos. Ambos estilos. Bueno, hay otro tema del trabajo en el mejoramiento del desempeño que es el trabajo cognitivo y es reorganizar la mente. Hay que entender su manera de pensar mediante la detección de emociones en el trading journal. Debe aprender las lecciones de lo peorcito de su trading. El mejor profesor que uno tiene en el trading son las peores operaciones. Sí sabe obtener la información que hay allí. Es valiosísimo. Adoren lo peor que hagan. Adoren esos errores. Pero analícenlos y miren el por qué y de dónde fue, si fue un error técnico, si fue un tema del mercado, si fue un error de ustedes como personas. Hay que interrumpir y orientar viejos patrones con base en la información del diario. Claro que cuesta, José de Jaro. O sea, que me pagaban y me cobraban a 10 centavos de dólar el PIB. Me sometí a eso. ¿Y por qué me sometí a eso? Porque el foco en los inicios de uno como performer no es el dinero, sino el mejoramiento del desempeño. Y entonces eso no me distraía. Una ganancia o una pérdida eran centavos y mucho uno o dos dólares. Entonces, en la medida que fui haciendo performance subía 2K, 5K, 7K, 10K, 20K, 30K. Sí, ahí he venido subiendo, subiendo, subiendo. ¿Sí? Y ya es lo que antes me quedaba o me quitaba 10 centavos de dólar el PIB. Ahora me da centenares. ¿Sí? Centenares del día. Bueno, el diario cognitivo agrega una cuarta columna en el diario de trading donde usted muestra qué estaba pensando versus su voz interna. Uno entra en una operación, sigue el trading plan y empieza la voz. Eso se va a devolver. Esto va, pasa, esto va. Antes de entrar, la voz le dice, toma la que va para el cielo, cómprale. Cuando ya entra, empieza. No, liquida. Sal de ahí. Eso se va a devolver. No, ahora sí va a seguir. Si bien, es una voz interna y es uno el que tiene que detectar si esa voz interna está respondiendo al mercado o a sus miedos. Gracias, José Hernández. Exactamente. Entonces, es como el ángel y el diablillo. El diablillo lo lleva a cometer errores y el angelito le dice, no, respete sus reglas, respete su trading, espérico. ¿Sí? La imaginación es una herramienta cognitiva de desempeño, como les decía, hay unos ejercicios que trabajamos para que con imaginación podamos mejorar. Y no es de imaginación de inventicos, hay un ejercicio muy útil y muy elemental que es usted sentarse durante 15 minutos, se relaja, respira profundo y se imagina la peor operación que haya hecho usted o las dos o tres peores operaciones, pero vívidas. Las tiene que vivir como en el momento en que las estaba experimentando y verla, ver el precio moverse en su contra y ver lo que usted pensó e hizo. Eso tiene todo un paso a paso, pero es muy útil. Terapias de comportamiento. Hay que entender las contingencias que se presentan en el mercado. ¿Cierto? Hay que ver cuándo son de mercado, cuándo son de usted o cuándo son de su sistema de negociación. Aprenderlas a identificar lo que les decía, cuándo son mías, cuándo es el mercado el que simplemente es un movimiento que yo analice mal, o cuándo es mi sistema el que no está funcionando. No soy ni yo ni el mercado, sino mi sistema que es un sistema que no sirve para nada, pues por más performing que haga, no va a ganar plata. Vuelve y juega la analogía con el deportista. Si el deportista tiene un técnico que no conoce del deporte, pues este señor no va a poder avanzar. Hay terapias para corregir la impulsividad y para detectar la impulsividad antes de que ocurra. Tenemos todo el proceso de definición de metas paso a paso, lo que decía, metas graduales y cumplibles. Usted debe generar unos comportamientos habituales que cambien aquellos hábitos que se traducen en mal trading. Por ejemplo, un hábito que se traduce en mal trading, no va a ser un análisis premercado. El cambio, no puede usted llegar a operar, tiene prohibido operar si no analizó el activo que va a operar antes. Eso es un hábito, créanme, a mí ese hábito me dio muy difícil. Yo llegaba era a enfrentarme al mercado y muestra a ver qué hay. Ahora no hago nada hasta que no he analizado los de ustedes. Quedan como 15 minuticos. Quedan como 15 minuticos. Me embolaten. Ah, los hábitos. Entonces fue un hábito que me dio trabajo. José de Jaro, este año hemos tenido semanas complicadas donde hemos tenido dos y hasta tres días sin operar en la misma semana. Pero no es lo usual. Lo usual es que todos los días hay. Entonces, cambiar esos hábitos es complicado. ¿Sí? Yo había días que... Y fue complicado. Y el diario de trading es el proveedor de toda la información que usted requiere para hacer mejoramiento de desempeño. También se aborda la parte del trabajo como negocio. El trading es un negocio. El trading no es un juego. Y si usted es consciente de que el trading es un negocio, debe ser consciente de las necesidades de ese negocio. Capital, entrenamiento, tiempo, tecnología, conectividad. Todo eso se necesita. Si usted no los tiene, no puede ejercer este negocio. Debe conocer su activo y marco de tiempo. Debe. Esto es... Si su sistema de negociación no es confiable y objetivo, todo lo que haga no le sirve para nada. Este es el eje medular de todo. Sus metas de desempeño deben ser claras, precisas, paso a paso, una por una. No lleguen cada semana con 20 metas. No cojan uno o dos. Trabájenlas, logrenlas, monitorelas. Y coja otras dos para la semana entrante sin perder lo que avanzó en las anteriores. De eso es centrar el manejo con trabajo del desempeño. Y el avance en tamaño de operaciones. ¿Sí? El tamaño de lotes versus el performance, o sea, el rendimiento suyo y de su cuenta en un periodo de tiempo. Esto es la fórmula de México. Y esto es en un periodo de tiempo. Eso no puede ser que, ah, hoy me hice 100 pip, entonces mañana subo el lote. No tiene que haber un periodo, como les decía yo, de aclimatación psicológica al tamaño del lote para podernos subir. Ajá, José Hernández, escríbeme un correo a alejandro.com para que hablemos al respecto. Si alguno de ustedes, antes de continuar, quiere tener una charla conmigo sobre su trading, sobre su actual proceso, el próximo lunes en horas de la tarde voy a estar dando citas por Skype para que hablemos de viva voz. No es sino que me escriban alejandro.com, me dicen, vea, yo necesito una cita para que hablemos y entonces conversar. Durante la semana, en tanto, iniciamos el lunes y a lo largo de la semana vamos a tener otros dos días de atención. Yo les envío el correo y les digo, vea, tal día, tal hora nos vemos por Skype a las personas que quieran conversar. Hablamos de su trading actual, de su trading pasado, de sus metas, etcétera, y qué podemos hacer por ustedes. Listo. Bueno, ya para terminar, les anuncio para el mes de octubre, tenemos el primer seminario de taller de psicología de trading y mejoramiento del desempeño. Es teórico práctico, es muy práctico, porque esto es para que usted lo vincule a su sistema de negociación. Conceptos explicados para ser usados de inmediato. Ejercicios y terapias relevantes para mejorar el performance y lograr la excelencia. Transversal a cualquier sistema de negociación, porque es que trabaja es por usted, ¿sí? Trabaja es para conocerse y mejorarse usted. Esto no le va a mejorar su sistema de negociación. Si su sistema de negociación no sirve, esto no le lo va a mejorar. Esto es para mejorarse usted. El sistema de negociación de U3 es muy bueno porque es lógico, coherente, articulado y obedece a una realidad del mercado que no es ni matemática, sino que es lógica, que es emocional y que es seguir evidente. Nosotros jamás ustedes nos escuchan haciendo un pronóstico. Nosotros leemos evidencias y sobre esas evidencias operamos. Esto es un seminario para quien quiera hacer su propio coaching. Y bueno, lo vamos, el precio de lanzamiento es 895, es un seminario que va a valer 1495 dólares, pero el primero que vamos a ejecutar en octubre es de 895 dólares. Para este resto de mes tenemos el seminario SUME, que es el 28 de agosto, tiene un costo de 395 dólares y es el primer gran paso para que ustedes estén en la etapa 2, en la etapa D, en la etapa de lucha. Las personas que hacen el seminario SUME tienen una formación conceptual teórica básica y esa es la puerta de entrada para los seminarios ya avanzados, los de operación. El precio que pagan por el SUME se los tenemos como descuento para el seminario de Forex. El seminario de Forex, obviamente, es de 5 dólares agosto de 25. Enrique Toliano dice que son carísimos, depende de su concepción de caro. Cuando yo le estoy entregando una herramienta para que usted enfrente el mercado con rentabilidad sostenida, pues no es caro. Mourinho. Taller de Performing. Ay, el taller de Performing se está obtuvo. Listo, eso era por si alguien tiene, si alguien tiene interés en contactarnos, la semana entrante, como les dije, quienes quieran hacer contacto para hablar de su trading, pueden escríbanme y hacemos cita por Skype. Ajá. Haciendo un curso de fútbol en Nueva York con comida cobra 500 dólares. Ajá. Listo, Enrique. Pues, esa es tu visión del mundo y tu visión del trading. Nosotros cobramos 1,495 dólares por nuestro seminario avanzado de Forex. Lo ejercemos día a día con mucha rentabilidad. Nuestros alumnos dan el paso hacia la rentabilidad. Entonces, pues, esto sí, la verdad es de cada quien. Si hay alguna pregunta más y si no, entonces, pues, claro que sí, claro que sí, Guillermo. Sí, hay de todo, Claudio. La idea es cuál. Pues, ustedes encuentran cursos de encuentro a hablar y encuentran artículos gratuitos. Entonces, la verdad es, es simplemente lo que yo les digo. Si quieren trabajar con Mourinho, háganlo. Lo importante es que con quien ustedes entrenen, sea el nombre que sea, sea la empresa que sea, asegúrense que sus entrenadores trabajan entre ellos. ¿Cierto? Listo. No.